Los cofrades celebran otro día grande de la cuaresma en Cartagena, la salve grande de los californios a la virgen del primer dolor. Los californios acompañados por sus hermanos de otras cofradías y de autoridades y arropados por muchos cartageneros realizaban la tradicional procesión claustral a los sones de la marcha in memoriam con la que suele desfilar la agrupación de la Santísima Virgen desde la capilla del prendimiento hasta el altar mayor de Santa María. Un altar preparado para la ocasión y celebrar la salve grande de California. La ceremonia oficiada por el capellán Francisco de Asís Pagán también se aprovechó para bendecir las novedades que la cofradía sacará este año en sus procesiones. Una es el estandarte que portarán las hermanas del tercio femenino de la agrupación de Santiago que procesionarán por primera vez el martes santo. También se bendecía la campana que llevarán los portapasos del Cristo de la Misericordia. El amor hacia la llamada Madre de los californios quedó demostrado con un templo lleno de fieles que no faltaron a su cita para cantarle la salve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!